Es una historia que prefiero callar Más no soporto y la tengo que contar Yo no la amo, yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro Lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión Se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión Que no llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir Pero se resignará El desengaño da mucho dolor Pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré Es una pena Es una pena que no la pueda amar Es una pena que la tengo que olvidar Ese silencio, esa amargura No tendrá cura jamás El desengaño la hará sufrir Pero se resignará El desengaño da mucho dolor Pero quizás a veces lo mejor La verdad no se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré La, 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 la